Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda chef de Lina de que viene hoy a demostrarnos todo lo que han aprendido junto a la mano del chef instructor Hugo Bustamante y ver cómo ellos han logrado llegar a un nivel en donde su montaje de platos es de cualquier restaurante a nivel mundial, podrían muy bien insertarse en ese ámbito laboral. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Leica Escartín. Leica, a ver, ¿cómo se llama el plato que nos vas a presentar hoy? Ok, buenos días. Mi plato va a ser un lomo de cerdo relleno con mango y una salsa de maracuyá. Oye, qué frutal esto. Oye, esto está bien tropical, bien panameño. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Leica? Ok, primero que todo, el lomo lo tenemos ya aquí macerado, lo tenemos salpimentado. Ok. Luego que tenemos el lomo, vamos a proceder a cortar las cebollas en juliana, igual que el mango. Luego lo vamos a saltear un poco, a dorarlo, para entonces luego rellenar lo que es el lomo. Ok, perfecto. Luego lo vamos a sellar y lo vamos a llevar como a unos 15, 20 minutos al horno y sería todo. Ah, bueno, entonces iniciemos con la cebolla. Ok. Agarramos nuestro cebolla blanco. ¿Cuántas horas de picar cebolla te puso a hacer el check-up allá en el INADE? Bueno, sinceramente bastante. Bastante, ¿verdad? Sí, porque no sabíamos agarrar el cuchillo, no sabíamos todavía picar, no sabíamos los cortes y bueno, aprendimos de todo un poco, así que fue bastante. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Fue bastante. Pero lo bueno de todo esto es que de verdad hemos aprendido bastante y sobre todo llevarle la comida a lo que es una alta cocina. Ya estás lista para entrar al área laboral de la cocina. Exactamente, pero anda la práctica profesional, muy emocionada. Claro, muy importante. Ahí vas a conocer de primera mano cómo es trabajar en un lugar con la presión ya real desde el momento, ¿no? Exacto. Del cliente esperando el plato. Exactamente. Bueno, ya agarré lo que es la cebolla. Ahora voy a agarrar lo que es el mango. Mango. Vas a pelarlo primero. Sí, uno tiene un pelador. Sí, tengo. ¿Quieres pelador de papá? Sí, por favor. Sí, te lo consigo una vez. Por aquí tiene que estar. Ya más, lo importante del plato que está elaborando, que es una clase que se dio también, que es la famosa, porque ella lo va a llevar a abridar. Ah, ok. Lo va a abridar. Ah, perfecto. Entonces, es importante eso. Vamos a llevar a abridarlo. Y practicamos también con, esa clase se practicó con lo que fue con pollo y lo que fue con cerdo. Entonces, ahí ellos, su iniciativa de saber cómo combinar los sabores. Y aquí es lo más importante porque es cerdo y te va bien con lo que es fruta. Entonces, hay una buena combinación ahí. De sabores. Exacto. Muy bien. Ahí va, quitándole la cascarita al mango. Exacto. ¿Lo vas a picar en julianas el mango o en cuadros? Exacto. Vamos a llevarlo en juliana igual que la cebolla. Ajá. Luego, entonces, para lo que es dorarlo con mantequilla. Mantequilla, mantequilla, listo. Y luego ya va a lo que es como saltear, romper ese crudo que tiene el cerdo también. Perdón, la cebolla para poder rellenarla porque es el relleno que voy a elaborar ahí. Ah, cierto, cierto. Va a ser el relleno, la verdad. Estamos elaborando el relleno del cerdo. Del cerdo, ajá. Esto es un plato también bien fácil que se puede hacer en casa. En casa. Claro. Y ingredientes fáciles de encontrar. Exacto. Hay personas que cogen el mango para comérselo con vinagre. Podemos hacer algo también bien nutritivo y saludable, llevarlo a lo que es la comida. Qué bien. No, y el mango que es tan rico. Claro. Exacto. El mango es una de las frutas que el panameño más disfruta. Exacto. Ahí vemos. Creo que ya estas dos porciones es suficiente. Bueno, te voy a poner la mantequilla en la sartén. ¿Y le pones un poco de todo aceite también o solo mantequilla? Solamente la mantequilla. Sí, sí, sí. Póntela más aquí. A ver. Ahí lo que vamos a hacer ahora que va a ser Leica es saltear su cebolla, luego con el mango para hacer su relleno. Y luego brindar el lomo. El cuerpo, el lomo. Exactamente. Ahí vamos a esperar que derrita esto un poquito más. Y como te dicen ellos, además, que lo importante es que el temor a veces de muchos de que les gusta la cocina y que inician de cero, el temor de agarrar el cuchillo. Ellos van perdiendo. El miedo, ¿verdad? Mierda que al principio andabas con un temor. Sí, que de corta se va a hacer un dedo o una cosa, pero bueno, ahí movimos hasta que aprendimos. Hasta que aprendieron. Exactamente. Y ya sabemos manejar muy bien lo que es el cuchillo. Y aquí está. Demora un poquito, pero una vez agarra calor. Y lo importante es que el INADE te está dando esta oportunidad de lo que es esta certificación gastronómica sin un costo alguno. Claro. O sea, solamente metiéndote a las páginas del INADE, yendo igual, registrándote, para que tengas la oportunidad de agarrar los diferentes programas que se dan, tanto en área de panadería, pastelería, también. También tienen panadería y pastelería. Sí, también tenemos un programa de lo que es panadería y pastelería. Ya saben, chicos, llamen, inscríbanse, regístrense y puedan entrar a este mundo muy, muy interesante que es el mundo de la gastronomía, ¿no? Y que Panamá, por ser un país con tanto crisol de raza y culturas de cocina, pues tenemos que aprovechar todo eso para seguir desarrollándonos como país gastronómico. Y ahí vemos cómo se está derritiendo la mantequilla. ¿Esa cantidad está bien o le ponemos más? Sí, así está bien. Lo importante es que siempre tener el sartén caliente para poder que se derrita y hacer la mezcla de lo demás. Aquí le vamos a agregar entonces lo que es la cebolla y luego el mango. Y luego el mango. Se le da su toque también de sal y pimienta para que cambie un poco el sabor de la fruta. Ya puedes ir agregando la cebolla. Sí, la cebolla es la fruta. Eso. Acá está de manito. Ahí vamos. Entonces esto la vas a dejar solamente hasta que cristalice. Hasta que cristalice. Ajá. Y ahí agregas entonces el mango. El mango, claro. No es llevarlo a un cocimiento, ajá. Porque igual como lleva al horno alrededor de 25 minutos. Entonces aquí lo que hacemos es soltar un poco lo crudo solamente. Igual. Está. Y ahora entonces va el mango. Claro. El mango Leica también échale un toque de cilantro en chifonada. Ajá. Entonces ahorita va el mango. Bueno, mientras integramos el mango y Leica le pone la chifonada de culantro, vamos con Marcela que tiene invitada de lujo en la mesa. Así. Ya estamos de vuelta. Aquí tenemos nuestra preparación con lo que vamos a rellenar esos lomitos de cerdo. ¿Verdad, Hugo? Claro, excelente. Ahí ya tiene lo que es la cebolla. Se caramelizó un poco junto con el mango y el culantro. Y el culantro. Y ahora ya va a hacer la parte del enrollado. Aquí tenemos. Procedemos a lo que es agarrarlo. Ajá. Y vamos a ponerlo ahí. Le agarramos un poquito más. Qué bonito los colores también. Demasiados colores. Todo totalmente natural. Ahí está. Ahí está. Creo que es suficiente. Sí, perfecto. Entonces procedemos a lo que es el enrollado. Vamos a usar palillos, ¿verdad? Exacto. Vamos a amarrarlos con palillos. Cuando los lomos son más grandes, usamos entonces hilo. Exacto. Y procedemos a lo que es brindarlo. Así es. Y aquí tengo aceite de oliva caliente para sellar ese lomito. Ahí lo amarramos ya. Para que no se salga absolutamente nada. No lo podamos sellar. No importa que esto esté un poquito afuerita. Todo se va a reducir. Si quieres vas a ponerlo aquí. Para ir ya sellando ese mientras tú. Ok. Ahí está. La idea de la maela aquí es dorarlo de ambos lados. Y al horno. Y al horno. Exacto. Bien, aquí. Vamos ahí. Ahora la carne empieza a apretarse. La agarra todo el relleno. Y ya no hay problema después para llevarlo al horno. Y también Leica va a ir haciendo su salsa de maracuyá. Mientras está en el horno. Exacto. Ahí está. ¿Está? Bien caliente la sartén para sellarlo correctamente, ¿no? Exacto. Aquí te dejo la tenacita. Entonces la salsa de maracuyá la llevamos. Ajá. Ahí mismo el sartén. Agarramos cebolla. Ok. Puesto en unas rodajas. Picándolas. Mientras voy a darle una vueltecita acá. Lo importante es que se dora rápido. Ajá. Se dora súper rápido. Si la leche está caliente, igual se dora rápido. Ahí la salsa de maracuyá leica le va a agregar lo que es cebolla blanca y morada. Exacto. Arroz. Ajá. Lo dos. Yo le voy a agregar un poquito del aceite de hierba ya. Ajá. Y ella le va a agregar un toque de mantequilla también. Ok. Después que la tenemos aquí, vamos a agarrar solamente un pedacito de cebolla. De mantequilla. Perdón. Ahí. Ves que bonito va agarrando color. Sí, va agarrando color. Se va sellando bien de ambos lados para entonces proceder a llevarlo al horno. Lo vamos a llevar en la bandeja. Es que lo tienes aquí en la bandeja. Aquí lo vamos a poner. Qué bonito el color. Qué bonito el color. Es que ya está listo porque son porciones pequeñas. Para que ya pueda agregar lo que es la cebolla. La cebolla. La cebolla. Muy bien. Tomamos caramelo un poco. Buen color. Y alrededor de unos 15 minutos en el horno. Ya está listo porque son porciones pequeñas. Son porciones pequeñas. Exacto. Y lo que va a la contextura adentro que agarra suave es por el mango y la cebolla. Es que ya se sienten los aromas. Ahora viene el culantro, ¿no? Le va a agregar una mezcla de productos nacionales. Además, lo vuelvo y repito, tratamos de que los estudiantes le den y resalten ese valor de los productos que hay aquí hoy en día en Panamá. Claro. Y que los puedan mezclar en sus platos. Es muy bueno. Este es aquí el culantro y va a agregarle un toque de un diente de ajo también. Aquí procedemos, un diente. Ya luego lo saltea. Y lo... Se deja dorando un poco que se haga la cocción. Lo vamos a acompañar con unos crocantes de lo que es remolacha y zanahoria también totalmente natural. Natural. Todo saludable, exactamente. ¿Eso ya están fritos ya, verdad? Cortados. Cortados. Lo cortamos. Lo vamos a pasar a la harina. Lo pasamos por harina. Y lo vamos a sofreír. Con un poco de paprika. Ahí la llevamos a la freidora. Y lo llevamos a la freidora. Creo que eso está... Sí, ya eso está para el horno. Si quiera, vamos a ir tapado ya para que quede como un sartén. Listo. Ahí está. Vamos a llevar esto al horno. Y después. Lo dejamos ahí unos 15 minutos. 15 minutos, exacto. Ya, entonces... La va a agregar lo que es su salsa de... Ah, de maracuyá. El jugo, ¿no? El jugo de maracuyá. Ya vamos agregando un poco. Como no es mucha salsa, solamente un poquito para los lomos. La podemos llevar allí. ¡Wow! Qué rico. En casa podemos tener concentrado. La misma fruta natural. Exacto. Como me gusta. En esa discreción. Claro. De cómo quieras armar tu receta. Exacto. Los olores. Sí. No. Qué sabroso. Se me hace agua la boca. Me ha despertado el hambre, la verdad. Tras que no soy tan difícil que me dé hambre ahora con estos más. Esperamos que reduzca, ¿no? Que reduzca un poco más. Y luego a la licuadora también. Esta también va para la licuadora. Sí. Lo que vas a hacer ahora es... Vamos a empezar a marcar. A freír eso. Ajá. Vamos a empanizarlo primero, ¿no? Lo va a pasar por harina, harina condimental, ¿verdad? ¿Qué le agregaste a la harina? Solamente le agregué paprika y un toquecito de sal. Ah, perfecto. Siempre sabor. Siempre sabor a la harina. A la harina. Para que no se vaya ese... Si no, daña todo el esfuerzo porque la harina va a estar muy simple. Ya tenemos aquí la licuadora. La del vaso para que ya le jube. Llévalo aquí, la licuadora. Uno lo lleva en tu corazón. Hacemos esta mezcla también para que resalte bastante el plato, ya que tenemos dos colores. Lo que es color naranja y el color rojo también le da bastante color al plato. Ya, bueno, recordándoles, tenemos nuestro lomito en el horno. Exacto. Ahora vamos a proceder a llevar esto a la fritura, ¿no? A la fritura, ¿no? A la fritura. Hugo Gustamante. Ya estamos licuada la salsa. La tenemos en el sartén, reduciéndola un poquito más, ¿verdad? Sí, exacto. Ya se le puso mantequilla. Ya va a salir el lomito del horno. Tenemos nuestros crocantes de remolacha y de... Zanahoria. Zanahoria. Ya, vamos a montar. Déjame sacarte el lomo del horno. Cuidado, que voy caliente, chicos. Voy a ponerlo acá. Para que lo tomes de ahí, con la tenaza. La tenaza... Che, me pasa la tenaza, creo que están por allá. Gracias. Gracias. Mamá. Ok. Vamos a agarrar uno. Lo voy a llevar aquí. Le vas a retirar los palillos, ¿verdad? Sí, pero primero vamos a hacerle un pequeño foro. Ah, ¿sí? Exactamente. Ok. Y ahí sale ya el... Ah, perfecto. Ok. Ok. Ahora le gira y le da el otro corte en la misma dirección. ¡Voilá! Vamos a agarrarlo. La salsa ya está lista. Ya está lista. Podemos probarla también. Mmm, buen sabor. Una salsa rápida, rústica, pero muy sabrosa. Ahí va el corte de presentación. El corte es para que no se caiga, no creen inestabilidad en el plato. Ahí van los crocantes. Crocante. Crocante de zanahoria y de remolacha. Y de remolacha. Y de remolacha. Remolacha. Y de remolacha. Un plato bien de color. Mucho color. No worry, chef. Yo la recuerdo. No te preocupes. No pasa nada. Este es una salsa totalmente de morrones rojos. Ahí vamos. Amor. Amor. Claro que sí. Y agarramos la salsa de maracuyá. Y ahí va la salsa de maracuyá. Hugo, mil gracias por traerme a tus alumnos a través de toda esta propuesta de nuevos estudiantes. También a la chef, al compañero por haber venido aquí. Y este sería nuestro plato. Miren qué belleza. Qué colores. Wow. Sí, para que resaltara más el de lo que se está haciendo en el INADE hoy en día. Que es una oportunidad a todos los que quieran realmente estudiar esta carrera hermosa. Que tú y yo la sabemos. Tenemos mucho tiempo en esto. Y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad y la oportunidad que se le dan a los estudiantes. Claro, a la orden siempre aquí en Ají. Pueden venir cuando gusten a promocionar nuevos cursos. Nuevas cosas que puedan nuestros muchachos aprender dentro de esta tan bonita carrera que es la gastronomía. Y de parte del INADE también le tenemos un obsequio a Mael ahora. Para ti, para Marcela. Excelente. Bueno, vámonos a la mesa que voy a despedir con Marcela en la mesa principal. Voy para allá.